¡Hola a todos! ¿Cómo están? Yo soy Laura. Bienvenidos a otro episodio de Laura en la Nube en YouTube. El día de hoy vamos a jugar un ratito Disney Magic Kingdoms porque terminó el evento de app y no les mostré mi avance. ¿Qué conseguí? ¿Cómo terminé? ¿Tengo a Carl? ¿O no? Bueno, capaz que algunos de ustedes ya saben, si me siguen en las redes sociales, por ahí en algunas llegué a comentar algo. Así que, y si no me siguen, vayan a seguirme en Instagram, Twitter, Discord, Static Talk, Facebook. Primero que nada, les voy a mostrar las misiones que seguí completando durante el evento de app. O sea, esto sería a continuación al video anterior que hicimos sobre misiones de app. Y ahí van a ver hasta dónde llegué. Después de eso, vamos a comentar un poquito mi opinión personal sobre este evento. Y por último, vamos a hablar de lo que se viene, porque ya en este momento ya todos lo sabemos. Pero bueno, quiero hacer mi pequeño resumen mostrándoles el calendario de septiembre, unas pistas que salieron, un pequeño avance de lo que se viene, las notas de la actualización que ya están disponibles. Y bueno, después seguramente hagamos un reaccionando a este viernes que sale la transmisión en vivo, el directo de Disney Magic Kingdom oficial con todas las noticias de la nueva actualización. Bien, entonces vamos a las misiones que pude completar del evento de app. Gracias. 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 ¿Por qué? Porque estuve pensando en comprar a Kevin. Aprovechar a comprar el pase de temporada y con las gemas que ya me iban a dar por todo mi avance de niveles en el pase de temporada dije bueno con eso más las que tengo me compro a Kevin y capaz que me ayuda un poquito más. Pero lo vi tan complicado y dije no ya ni con que no con eso más que no había que no. Pero lo vi tan complicado dije no ya ni con Kevin llego a esto entonces bueno. En fin. Solamente conseguí a Russell y una atracción. Entonces que más y después pedían 15 mil monedas del evento que solo pude conseguir. Y por último les muestro acá que siempre está esta opción de comprar vieron abajo el botón de comprar si ustedes todavía no tienen todas las fichas esto es como lo último si estás desesperado porque se termina el evento y no llegaste a conseguir todo, bueno, otra alternativa es esta, entonces yo acá me fijé cuántas gemas me pedían para conseguir las 14 fichas del sombrero de orejas de Carl, y me pedían 700 gemas, era demasiado, no tenía y no iba a gastar, porque me fue tan mal en el evento, no tengo ningún personaje no tengo el pase, o sea, solo arrucenla pero no tengo los personajes del pase, no tengo nada, entonces dije, me fue tan mal está todo tan mal que, no, ya ni gasto en eso, entonces bueno es como que este evento no existió casi para mí, no tengo nada bueno, sí, tengo un par de cosas, pero sí capaz que si me faltaban menos de 500 capaz que, o sea si me pedían menos de 500 gemas para comprar estas fichas tal vez lo gastaba pero 700 era demasiado y pensándolo después a los días hice bien porque teníamos la sospecha de que se podía venir un próximo evento de encanto o algo bueno entonces dije, me guardo mis gemitas para la próxima, no gasto nada la otra opción era eso gastar dinero real comprando el paquete de Carl pero también estaba bastante costoso entonces así terminé con el evento y un detalle más que les quería comentar es que cuando terminó el evento me salió una nueva misión de Russell o sea, una misión súper secundaria que ya no era parte del evento y bueno la completé y se las voy a dejar por ahí gracias seguramente a medida de que sigamos subiendo a Russell o a otros personajes de app de nivel puede ser que aparezca en alguna otra misión secundaria así que atentos déjenme en los comentarios cómo les fue a ustedes en el evento de muchos ya lo sé porque me estuvieron contando por Instagram así que sí hubo como una sensación de que a todos no fue mal nadie podía con Carl estuvo estuvo complicado por lo que yo leí además no solo en los comentarios de ustedes sino en distintos grupos todos estaban bastante enojados con el tema de que las fichas de Carl estaban imposibles se hicieron muy muy difícil incluso para los que tenían el personaje premium y no no está bueno seguramente recibieron un montón de quejas los de Disney Magic Kingdom y esperemos que sirva para que el próximo evento sea un poquito más fácil y cambiando un poquito de tema les quiero dejar por acá la imagen de el calendario del mes de septiembre que compartió Disney Magic Kingdom y lo primero que veíamos que resalta así a la vista es que el jueves 15 de septiembre nos dan un cofre legendario de Coco y eso ¿por qué? porque se viene evento ya lo anunciaron ya oficialmente ya sabemos todos los datos y a partir de este momento voy a hacer como spoilers sobre la nueva actualización así que si ustedes no se quieren enterar nada hasta ver realmente el video oficial el viernes en la transmisión bueno no miren a continuación pero sí ya se anunció que la próxima actualización será un evento de Turning Red o Red como se conoce en esta zona y es la nueva película de Pixar la más última ya salió hace un par de meses está en Disney Plus si ustedes la quieren ver para estar al día y tener más emoción y querer conseguir todos los personajes y la actualización va a ser el próximo 13 de septiembre el martes que viene pero el evento empieza dos días después como siempre va a empezar el jueves 15 ese mismo día en que nos dan el cofre legendario de Coco les voy a mostrar por acá también el videito adelanto que dejó Disney Magic Kingdom sobre esta actualización arranca con el escenario de Four Town donde hacen el show esta banda en la película y después aparece May ahí arriba en el escenario cantando en su forma de panda eso está súper lindo y abajo está el resto de los personajes que la van a acompañar esto sería la zona del evento eso va a estar bueno después aparecen los cinco personajes que tenemos allí abajo saludando a la cámara y detrás vemos un nuevo establecimiento que tiene como unos bollos de comida y al lado tenemos un nuevo una nueva decoración que es esta estatua de panda que está dentro del templo de la familia de May a los lados de una puerta y por último nos dejaron por adelantado las notas de la actualización eso está muy bueno por si queremos ya ir sabiendo lo que se viene lo confirmado eso fue todo por el episodio de hoy espero que les haya gustado estén atentos porque vamos a hacer el reaccionando o algún video resumen sobre la actualización de Red así que los espero muy pronto muchísimas gracias a los miembros del canal que los dejo por acá en el videito como siempre por su apoyo y nos vemos en un próximo episodio chau 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 chau